¿Cómo les va queridos cuervos? Bienvenidos una vez más a Dale San Lorenzo Hoy nos volvemos a encontrar en este video de día martes para volver a hablar de San Lorenzo Tarde, la verdad es esa, este video se va a subir como a las 9 de la noche Pero bueno, ayer nos grabamos, pasó bastante en San Lorenzo No pasó demasiado, pero lo que pasó fue pasó para la mierda, era mejor que no pase La última que nos encontramos, nosotros estábamos esperando los estudios de Hernández Y se estaban dando los resultados en San Lorenzo para el campeonato Bueno, se dio vuelta a todos, se rompió a Hernández Bueno, tenemos bastante para hablar en el día de hoy Tenemos que hablar todo lo que tiene que ver con Gastón Hernández Su reemplazo deportivo, si puede haber un reemplazante en el mercado de pases de San Lorenzo Porque saben que Gastón Hernández se pierde todo lo que queda en la Copa de la Liga Entonces, el fútbol argentino le abre ventana porque la lesión de Hernández supera al 30 de junio Que es la apertura del libro de pases Entonces San Lorenzo podría ir a buscar un jugador que no solamente tendría que ser un defensor Pues vos podés ir a buscar un defensor, un engancho, un nuevo, un lateral, un arquero Podés ir a buscar de todo, así que tenemos que hablar de todo eso en el mundo de San Lorenzo Así que bueno, vamos de a poco con el video de hoy No olviden suscribirse, comentar, dar me gusta Cierven mis redes, arroba del San Lorenzo en Instagram Y arroba dale San Lorenzo en Twitter Bueno, bastante que tenemos para hablar en el día de hoy Arranquemos con el tema del fútbol Bueno, San Lorenzo cerró una fecha 10 bastante más o menos diría A ver, la anterior, la 9, la que no jugó San Lorenzo fue mucho mejor en cuanto a resultados Por varias razones Primero porque la 9 de San Lorenzo no la jugó Entonces no se pudo haber mandado ninguna cagada San Lorenzo jugó y empató Después los resultados fueron Ahí, ahí vos tenés el empate de Nur con Cody Cruz Que con el resultado opuesto de San Lorenzo No sé si hubiese convenido o no que gane el tomba Yo ahora les voy a dejar la tabla de posiciones acá Para que ustedes me digan cómo ven el futuro de San Lorenzo Si tienen chances o no Matemáticamente chances hay Tendría que pasar A ver, la realidad es que el sábado A las 11 de la noche cuando San Lorenzo pató con Platense Estaba muerto Estaba terminado San Lorenzo en el campeonato Por eso el video del análisis se llama Game Over Después, con el pasar de los resultados Se dieron algunos resultados Sacando el de Lanús Ninguno malo malo Porque a ver Unión, defensa y justicia En el peor de los casos que gane defensa Y gane defensa Racing Boca En el peor de los casos que gane Boca Y gane Boca El empate de Newell Qué sé yo Hay muchos resultados que se van a dar ahora San Lorenzo juega con Sarmiento En una fecha donde Si vos ves la tabla Arriba de San Lorenzo está Platense con Newells Juegan entre sí Está Estudiantes y Boca Juegan entre sí Está en Racing y Defensa Juegan entre sí Después tenés algunos partidos Que yo Bodicruz recibe a Tigre Unión recibe a Central Córdoba Qué sé yo digo Es una fecha donde San Lorenzo es el último tren Que tiene para subirse San Lorenzo le tiene que ganar Sí o sí A Sarmiento No queda otra Y sí o sí San Lorenzo le tiene que ganar A Bodicruz Cómo sea San Lorenzo tiene que llegar a la fecha Contra Boca Que sería la 12 Con 15 puntos Y después vemos Si San Lorenzo sigue o no vivo Pero si uno saca esos 6 puntos Aunque se mueran todos No hay chances Hoy lo ves a San Lorenzo Re contra Re contra Contrapartido No sé si Platense Pero de Racing para arriba 14 puntos en adelante Como dicen Lorenzo está recontracortado Para abajo Vos necesitas ¿Qué? San Lorenzo le gana a Bodicruz Con eso llega a 12 Y después necesitas una buena fecha Una fecha mejor que esta Cuando necesitas una fecha mejor que esta Que la 10 que pasó Para San Lorenzo llegar con 15 Y meterse en el pelotón Qué sé yo Es una fecha Y se vienen fechas donde Muchos rivales se enfrentan entre sí La última O no me acuerdo si es la No, la anteúltima Que San Lorenzo juega con defensa y justicia Juega San Lorenzo con defensa Juega Boca con Newells Juega Lanús con Unión O sea Si San Lorenzo no se suma Es como Es para cortarse las bolas A ver Es un campeonato más difícil Que el anterior para mí Porque San Lorenzo con 20 puntos Si no le choreaban con Boca Se hubiese metido Hoy 20 puntos tiene Bodicruz Y le faltan 5 partidos Y los que están clasificando El último es Newell Están nada más que 3 puntos Entonces Es más complicado clasificar ahora Que en la anterior La realidad es esa Pero la verdad Que San Lorenzo sacó exactamente Exactamente Los mismos puntos que la fecha pasada Que el campeonato pasado San Lorenzo tenía Al décimo partido Tenía 9 puntos Hoy Con 10 fechas ya jugadas San Lorenzo jugando 9 Tenés los mismos 9 puntos ¿Por qué? Porque el campeonato pasado Esta vez Vos esta vez no la jugaste Con Bodicruz Todavía Pero el campeonato pasado San Lorenzo con Bodicruz perdió Según San Lorenzo Era empate 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 Y dos derrotas En su momento Newly Godicruz Que ahora son Lanús y Racing Y un solo triunfo En su momento fue Lanús Ahora es Tigre Así que bueno Complicado San Lorenzo A nivel campeonato Déjenme ustedes en los comentarios Algunos ya lo dan Terminantemente afuera Otros dicen que si ganamos Nos podemos meter Mientras las chances estén Y mientras la irregularidad De los equipos de arriba Se siguen manteniendo Como que en algún momento Vos te podés llegar a meter Pero Si no ganás También sería muy forro Esta liga profesional Que San Lorenzo Con solo dos derrotas Se queda afuera O con tres Poner San Lorenzo Pierde una vez más Con tres derrotas De 14 Quedarte afuera Es muy Muy hijo de mil Pero bueno ¿Qué tiene San Lorenzo Para enfrentar estos cinco partidos? Bueno, se confirmó la lesión Del Tonga Gastón Hernández Estás entre seis Y ocho meses afuera Se pierde casi todo el año Hernández Se pierde Podría llegar Para los últimos partidos De la liga profesional O depende De como llegue San Lorenzo En Copa Argentina En Copa Libertadores O Sudamericana Depende Si San Lorenzo Sale tercero en los grupos Y va a la Copa Sudamericana Sobre el final Calcularlo Al Tonga Vamos a partir a la mitad Para octubre En octubre San Lorenzo San Lorenzo en octubre Jugó en San Martín San Juan El año pasado Así que Para esa zona Cuarto de final de Copa Argentina Semifinal quizá Depende como venga Como venga el ciclón Entonces la única noticia Positiva del semestre Es la clasificación Copa Argentina Contra Chivilcoy Después Un desastre Este semestre Bueno Un millón de De rumores Corrieron en las últimas horas Primero ¿San Lorenzo Va a ir a buscar Un defensor central? La realidad Es que San Lorenzo A mi lo que me cuentan Al día de hoy Es martes 12 A las 9 de la noche San Lorenzo No va a ir a buscar Un jugador Por varias razones Primero porque San Lorenzo No tiene plata San Lorenzo llegó Menos 10 Al cierre del libro de paz Se trajo muchos jugadores La mayoría no juega No sé yo Había algunos que A ver Remedy Había que traerlo Ferreira había que traerlo No sé Otro más Romagna había que traerlo Ahora Traerlo al Chila Gómez Traerlo a Cuello No sé yo ¿San Lorenzo Necesitaba delantero? Sí Ahora No sé yo No sé Pero bueno Traer 2-9 Tarragón y Grazo Cuando no tenés extremos No sé yo Se manejó bastante mal San Lorenzo En el libro de pases Lo hemos hablado Largo y tendido Pero bueno Ya las cosas están así No hay forma de dar vuelta atrás Y San Lorenzo tiene No tiene un mango San Lorenzo tiene Justo el plantel Justo para bancarlo Se habla de que San Lorenzo El plantel Cobra entre 200 y 300 mil dólares Por mes Más traer otro jugador Más comprarlo Pues ya a esta altura A ver que traigas un futbolista Que no tiene minutos A ver que vayas a buscar Un remedio A otro lado Ya a esta altura Es difícil Y a préstamo Es difícil Que San Lorenzo Jugó con conflicto Ahí San Lorenzo Podría traer Pero yo lo veo Re contra Re verde Que ya a esta altura San Lorenzo En pleno marzo Casi abril Puede traer jugadores Ya con la copa de la liga Terminándose Porque quedan 4 o 5 partidos A la mayoría Le quedan 4 A San Lorenzo Le quedan 5 Porque posteriormente Un partido Así que Casi Totalmente descartado San Lorenzo Vaya a buscar Un jugador Y como se va a armar La defensa Porque San Lorenzo Tiene una baja Sensible Como es la del Dos en principio Está la Roca Sánchez Porque se dijo Se barajó Yo le di una defensa Luján Campi Y la Roca Sánchez La Roca de Libre Y Campi de Stopper No se puede dar Por dos cosas Primero porque La Roca Sánchez No está En los En los pedidos De Insúa Al menos Para esta defensa De San Lorenzo Ahora Después de lo que fue El escándalo mundial Con Racing De la Roca Sánchez Y además Porque en esa defensa No está Romagna Entonces es como que Que se yo Romagna Un tipo que Insúa lo metió En el entretiempo Y con un golpe en la rodilla Yo te dije No podía jugar Y no estaba Para jugar Romagna Frente a Platense Y terminó jugando Bueno Hay dos defensas En las dos está Romagna En las dos está Campi Y hay en una Que está Luján Y en otra que no Porque depende San Lorenzo Puede jugar con Romagna Con Campi Con el Carnicero Hernández Que yo creo que Y es la defensa Que terminó el otro día Yo creo que Va a ser la defensa Para jugar contra Sermente de Junina No sé el que pase Nada raro Y en otra Que esta me parece Más rara Es Romagna Y acá arrancan Las dudas Porque podría jugar Luján y el Carnicero O podría jugar Luján y Campi Yo no lo veo Yo no lo veo Campi saliendo Del equipo Por eso yo me inclino Más por la Por la primera defensa Porque no va a jugar Ni Luján Ni Romagna Contra Pierna Entonces La única opción Que te queda Es la del Carnicero Hernández Y además El suelo Tiene bien catalogado Al colombiano Porque entró El otro día Entró con Belgrano Cuando Hernández También salió Con una molestia Jugó contra Chivilcoy Es verdad De tres Pero jugó Yo lo veo Lo veo así A San Lorenzo Después Y el equipo Es una ensalada de fruta Porque tenés Altamirano seguro Para mí Romagna Campi Hernández Hernández Carnicero Egea y Ibraida Seguro La mitad de la gancha De San Lorenzo Es un quilombo Porque a veces Te juega Perrulli A veces te juega En Cerralde A veces no te juega Ninguno de los dos A veces te aparece Irala Ferreira Yo creo que es Ferreira Vareiro Irala son fijas Barrios también Para mí es fija Pese a que Con Niul no jugó Después te puede jugar El Izamón Te puede jugar Este Hay que ver Porque ahora San Lorenzo Y encima En cualquier momento Cae la quinta Amarilla de Vareiro Así que San Lorenzo Va a ver ahí Si entra Erazo O entra Tarragona Ahí el Suá También va a tener Que hacer una apuesta Importante Porque en un momento Era Tarragona el 9 Después a Tarragona Lo limpió De una manera tremenda Puso a Erazo Que se había bajado Del avión Hizo el check-in Y lo mandaron A la cancha Después fue titular Con Chiricó Y después metió Un gol a Tarragona Y ganó en consideración Así que bueno Cuervos Están todos por verse Pero en principio Eso No juega la Roca Sánchez Ahí traemos Tranquilidad Después bueno Déjenme en los comentarios Todo lo que es El tema de San Lorenzo Y Y la Copa de la Liga Y bueno Nada más por el día de hoy Y nos estamos viendo Mañana es miércoles Queda una semana Re larga todavía San Lorenzo juega El sábado Frente a Sarmiento Junín La fecha para nosotros Arranca el viernes Con Yul Platense Así bueno Nada más por el día de hoy Y nos estamos Nos estamos viendo Chau Chau